La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. Yo no quiero amor de Dios, no quiero estar, no quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. La caridad con mi papá y si vas al cobre, quiero que me traigan una viejita de la caridad. Lo bañé una mañana en la norma, cuando caminaba junto al inmenso mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!